Somos dos personas y tenemos dos coches en casa. Tres coches, cuatro coches. Cada uno tiene su coche. Más de un coche por familia. La cifra de vehículos en circulación en Canarias supera ya el millón ochocientos mil. En otras palabras, la densidad media es de 829 vehículos por cada mil habitantes. Para que nos hagamos una idea, si Canarias fuese un país, hoy sería el séptimo país del mundo de coches per cápita. Eso sí, no todos son particulares, una cantidad importante son coches de alquiler. Por provincias en Santa Cruz de Tenerife son más de 28 mil y en la provincia de Las Palmas 63.597. En total, más de 91.700 vehículos de alquiler forman parte del Parque Automovilístico del Archipiélago. El parque automovilístico depende de dos factores. Uno, la cantidad de vehículos que se matriculan contra los que se dan de baja. Sí que ha habido un mayor porcentaje de vehículos matriculados. Además de los problemas de tráfico que genera tener tantos vehículos en circulación en un espacio limitado como es el archipiélago, entra en juego también una cuestión medioambiental. Las emisiones de gases de efecto invernadero que emite el tráfico de carretera en Canarias es el segundo sector con mayores emisiones. Por municipios, Las Palmas de Gran Canaria encabeza las emisiones de CO2 a la atmósfera, seguido de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Ciudades con muchos coches son ciudades que están contaminadas y por lo tanto afectan a la salud pública. Reducir las emisiones de CO2 es fundamental para contribuir en la lucha contra el cambio climático.